Leonardo Fabio Peña, vocero del Club Rotario de Barranca Bermeja, destaca para Enlace Noticias el aniversario número 76 de ese club de servicio del distrito. El Club Rotario fue fundado en Barranca Bermeja en el año de 1945. Básicamente estamos dándole a conocer a la comunidad que somos una entidad de servicio a la comunidad en Barranca Bermeja y que tenemos un reconocimiento a nivel regional y nacional. Por eso nosotros queremos seguir participando a todos los barranqueños de las entidades que hemos hecho. Estamos desarrollando todos los planes para cirugías de labio, leporino y paladar hendido para el año 2022 si Dios quiere y el tema de pandemia se puede estabilizar más. Queremos retomar el tema de piso digno para algunas comunidades que carecen de un piso normal para el desarrollo de toda su familia. Varios son los programas de ayuda ciudadanas que el Club Rotario adelanta en el distrito siendo la campaña de cirugías de labio, fisurado y paladar hendido que se da en asocio con Ecopetrol y otras entidades de carácter privado la más destacada. Nosotros queremos darle las gracias a todas las personas que han creído en el Club Rotario porque junto con ellas hemos podido lograr amalgamar esfuerzos para poder llevar beneficio a las comunidades. Ejemplo, más de 500 intervenciones en cirugías de labio, leporino y paladar hendido eso se ha hecho posible con la colaboración de Ecopetrol, el Club Miramar, Autifarma, Pedicentro y lógicamente la logística y el beneplácito del Club Rotario Barranca Bermeja. Esperanza Vargas, socia del Club, deja su mensaje a la comunidad en este aniversario. El mensaje en este momento para la comunidad de Barranca Bermeja es darle primero que todo los agradecimientos porque cuando hemos acudido a su apoyo para que nos compren nuestras boletas para los diferentes programas que tenemos como las cirugías, en este momento con la capacitación para los jóvenes líderes, siempre hemos contado con el apoyo de nuestra comunidad. Pues éramos muy poco conocidos dentro de Barranca Bermeja porque pues antiguamente el trabajo lo hacíamos como de manera muy callada. Por causa de la pandemia la celebración se da en condiciones de aporo limitado pero sus miembros quieren hacer público en esta fecha la importancia del aniversario.